Bueno, pues yo tengo el pañuelo, el sombrero, el kit completo de rociera. Vamos a ver cómo se lo están pasando los merillenses en esta romeria del rocío, ¿no? ¡Vamos! ¡Fenomenal, fenomenal! ¿Y vosotros viniste ayer o habéis visto...? No, 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 vinimos ayer, hicimos el camino, estuvimos comiendo aquí, montamos todo esto. Bueno, esto lo montamos el viernes, la parcela se montó el viernes y estuvimos aquí, claro, por supuesto. ¿Y estáis aquí toda la cofradilla? ¿Cuántos sois? No, vamos, aquí estamos unos cuantos, hay gente que trabaja, hay gente que tiene exámenes, en una época muy mala, de temas de exámenes y todo esto, pero vamos, aquí estamos todos más o menos, sobre todo los juvenilcillos. Desde luego aquí la alegría nos falta. No, para nada, para nada, para nada, esto es una maravilla. A ver, contadme, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, como todos los años. Venís todos los años, ¿no? Todos los años, no fallamos. ¿Qué nos puede faltar en una romería del rocío? ¿Qué nos puede faltar? La juventud, la comida y la bebida, y pasarlo bien. Y de eso tenemos, estamos de sobra. Eso nos falta. Muy bien, muy bien. ¿Y venís todos los años? Sí, sí. Este es mi primer año. ¿Este es tu primer año y qué tal? Bien, bien, me lo esperaba peor, la verdad. ¿Cómo que te lo esperaba peor? ¿Por qué? Porque no sé, mucha bebida, tal. Pero bueno, lo estáis pasando bien, que es lo importante. Sí, sí, claro. Que os estoy viendo, tú que vienes muy preparado. Tú vienes todos los años. Yo todos los años, todos los años vengo. Pero este año va a ser mejor, ¿no? Ya que estamos aquí. Bueno, siempre hay alguien que va mejor. Yo lo intento, yo intento venir adecuado. ¿Y qué es lo más importante de una romería del rocío? ¿Qué nos tiene que faltar? La gente, la gente, los cachorros. Los cachorros, sobre todo, somos la alegría de aquí. Y no sé, que haya ganas de disfrutar, digo yo. ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Cómo lo estáis pasando vosotros aquí hoy? Aquí lo estamos pasando genial. ¿Y vosotros habéis hecho noche aquí? No, nosotros en especial no. No hemos hecho noche, pero tenemos pensado en un futuro, una nueva experiencia. ¿Os me llevo bien? ¿Y tú aquí organizadora de todo? Te estoy viendo aquí, yo aquí, y tú manejas. Hombre, hay que hacer bien las cosas, ¿no? ¿Entonces este año lo va a dar todo? Hombre, claro. A eso venimos, ¿no? Pasando tú aquí hoy. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué no estás tú aquí disfrutando con la gente? Porque hay que organizar un poquito la barra. ¿Ah, que tú eres organizado? También, un poquito, un poquito. ¿Y tú has hecho noche aquí, que yo me esté...? Bueno, mitad y mitad. ¿Cómo que mitad y mitad? ¿Eso cómo es? Me fui a mitad de la noche, a descansar a la cama. ¡Eso es trampa! Bueno, los cuerpos no aguantan siempre. ¿Estamos mayores? Un poquillo, un poquillo. ¿Y cómo ha sido el camino? Disfrutando, cansado, porque las piernas ya cargan un poco, pero disfrutando, haciendo hermandad, la congregación de la victoria, con el cautivo y juntándonos todos, que es lo que venimos, hacer una convivencia. Bueno, pero merece la pena, ¿no? Cuando se llega aquí. Sí, se merece, se gratifica, ya llega aquí con la bebida fría, descansa aquí y hacer manda aquí arriba. Y ahora toca disfrutar. Ahora toca disfrutar y el camino de vuelta. Sí, entiendo que tú has hecho nueve años el camino, pero es de verdad, es largo. Sí, con escasenar el campo, que es la hermandad madrina, es la hermandad de Melilla. Y nada, aquí está la medalla que yo he caminado muchos años con ellos, que menos que tenerlos presentes en esta romería. Claro, y ahora que está en Melilla, pues nos comemos la romería de aquí, de Rocío. Exacto, por trabajo no he podido ir a la de Huelva, pero estoy aquí con mis amigos, con mi familia, estoy aquí con mi congregación y todo bien. ¿Y para qué queremos más, no? ¿Para qué queremos más, la verdad? Está la Virgen, están los amigos, ya está todo aquí. Muy bien, cariño, muy bien. Y el baile que nos falte, ¿no? Que yo veo que tenéis mucho arte. Mira, no tengo mucho arte, pero lo hago bien. Hago lo que puedo. ¡Olé, de Melilla! ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Y venís todos los años? Mira, yo es el primer año que vengo, pero no voy a ser el último. No, porque estamos muy bien, lo estamos pasando estupendo, una asociación buenísima. La veterana de la asociación. ¿Y la veterana de la asociación viene todo año? Yo tengo 89 años. No, no puede ser. 89 años. No puede ser. Testigo. Sí, señora. Aquí me ve. Hombre, y con la bata puesta, la flor y todo. Y defendiéndolo porque lo merece. Es un presidente ejemplar. Pues yo lo pongo. ¡Mapísimo! Porque lo paséis muy bien. Te preguntamos, ¿cómo es la participación de este año aquí en la romería? Y sobre todo, ¿ha parecido un joven también de aquí en Melilla? Pues la verdad es que lo estamos viviendo muy bien. Ayer, durante el camino, venía una gran representación de carretas, coches adornados y demás. Y venía mucha juventud y fue un camino muy en familia y muy animado, la verdad. Vamos, parecía que estábamos corriendo la africana última hora en la cuesta, ¿no? Porque ya somos mayores y no es puesta trabajo. Pero la verdad que fue un camino precioso, con un compartir, que es lo que se pretende. Caminar detrás de la Virgen y todos juntos como si fuésemos una sola familia. ¿De cuánta gente hablamos, Gregorio? Mira, nosotros, no te lo puedo decir exactamente, pero que vamos a repartir ahora alrededor de 30, de 30, no son trofeos, son recuerdos de la romería en la participación del camino. Exclusivamente para los que han hecho el camino. Y van unos 30 trofeos o recuerdos, ¿sabes? Fue, ya te digo, que mucha participación. Anoche fue una noche magnífica, cada uno en su parcela, con su familia, tal, una convivencia como nosotros queremos, familiar, sin ningún tipo de así, de algarabía, de música, tal. Y la música empezará ahora, después de la entrega de trofeos, que es lo que nosotros pretendemos. Que sea una acampada en familia y, sobre todo, pensando en quién nos pongan aquí, que es la Virgen de Rusia. Una tradición, Gregorio, que por primera parte no cambia, lo que se quiere que no cambie, pero por otra parte también, que haya modificaciones de vez en cuando, para que la gente se siga enganchando. Sí, claro. Sí, en sí, lo que es el esquema fundamental es el mismo, ¿no? Primero los cultos que hacemos a María Santísima del Rocío, en nuestra parroquia, en nuestra sede, en Santa María Micaela, después hacemos lo que es la fiesta, y llevamos cuatro o cinco años que hemos incorporado otra vez la noche, que la habíamos perdido por unas situaciones desagradables y demás, pero la hemos vuelto a conseguir. Y la verdad que de esta manera, que en un recinto así tan acotado y de una forma tan controlada, se consigue lo que es el ambiente que queremos, ¿no? Un ambiente de convivencia de Melilla entera, ¿no? Pero, ¿cómo te digo? Con un ambiente sano, sano, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pensáis que se le da a los melillenses después de otro año más de romería? Pues que la romería no se puede perder, que la romería de Rocío, como otras tantas tradiciones nuestras, tenemos que luchar y tenemos que vivirla. Y lo hacemos con toda la ilusión del mundo, y tenemos todo el apoyo total de la ciudad autónoma, y el apoyo de otras hermandades, de cofradías que nos apoyan, y a Equipe, y estáis viendo las respuestas que tenemos, ¿no? Hay que seguir luchando, intentar mejorarla si se puede, y espero que esto nunca, nunca vayamos para abajo, que siempre ascendamos un poquito más. Bueno, pues estamos en una actividad más, en una iniciativa más en la que se implica todo el gobierno de la ciudad, porque como comprenderéis, para habilitar, tener organizado, tener previsto y poder disfrutar con la tranquilidad y la alegría que lo estamos haciendo en esta mañana soleada de la romería de Rocío, pues hace falta mucha implicación de todas las áreas. Quizá cultura, festejos y patrimonio sea un poco la cabeza visible, pero por eso nos daremos cita dentro de un rato aquí varios compañeros para dar los premios, que es también una tradición muy destacada que hacemos con la cofradía del cautivo. Hay un total de 17 parcelas que se han instalado alrededor de toda esta zona de los Pinares. Se van a entregar más de 20 premios, fundamentalmente para reconocer a todas y cada una de las entidades que se animan a hacer el camino, que en definitiva un poco en homenaje a la Virgen del Rocío es la parte central, todo el camino que hacemos desde los Pinares de los Trogordos, luego también se va a premiar al rociero de menor edad, al de mayor edad, el grupo más animado. Bueno, pues hoy tenemos aquí grupo musical, diversión y sobre todo mantener las tradiciones y una de las tradiciones muy arraigadas en la sociedad melillense, homenajear a la Virgen del Rocío con esta tradicional romería. Así que bueno, pues satisfechos del resultado, agradecer a todas las personas que han participado, que han ayudado y que por lo que vemos van a seguir disfrutando hasta muy bien entrada la tarde. Hay un grupo musical, son de aquí, es un grupo de Melilla también, pues como en otro momento estuvieron la semana pasada Soniquete en otras celebraciones y bueno, otro día lo decía, pero parece que no nos hemos equivocado. Melilla es la ciudad que nunca para de celebrar su extraordinaria diversidad cultural.